resolvemos todo tan rápido si eso es lo que me gusta de este equipo sí, pues, así es como tiene que ser yo noto tu voz y todos los elementos gestuales Alberto, y yo creo que está ahí hecho bolsa con la cuarentena obligatoria di la verdad sí, un poco sí lo que pasa es que además es que lo que pasa es que además la magnitud de los problemas y las cosas que acontecen, en la sensación de que tú no puedes moverte, que es una sensación nada más psicofísica de que hay problemas en la gestión de las cosas que tenemos en la universidad y al mismo tiempo tú tienes que hacer todo a través de un teléfono es una sensación muy ingrata pero bueno, además el encierro efectivamente empieza a generar problemas y la multiplicidad de tareas y el estar todo el rato siempre, por ejemplo ahora estoy mirando Federico está haciendo en este momento algo moderadamente peligroso todavía entonces no intervengo ¿no? entonces, Federico ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás ahí? entonces son esas cosas que empiezan a a generar inconvenientes inconvenientes oye Mirko porque sí, pues hay que decir que Mirko y yo estamos, claro como gran parte del país en una sensación de confinamiento pero nosotros no estamos confinados obligatoriamente como mayor que lleva no sé como cinco semanas cinco semanas todo el tiempo el único pedazo del planeta que ha estado en todo el tiempo ah, verdad Ñuñoa y Santiago bueno, no quería Ñuñoa no quería liderar el estallido ya, pues ahora tienen el segundo estallido no, que la plaza Ñuñoa era como ah, el centro el segundo centro ya, pues ahora cómanselo si el poder sirve para algo oye, y se acabará y se acabará este confinamiento, ¿no? no sé hasta el altura de la sala pensé que se acababa y no se acabó entonces ya está ¿qué dice Macari que siempre sabe? oye, supongo que sí o sea, no es el plan del del gobierno general generar situaciones de de mayor malestar porque el negocio del gobierno es que volvamos a la normalidad o tiene que esa es su agenda claro cualquier medida que dé la sensación de miedo que ya no le conviene sí creo que Piñera ha sido meridianamente claro en eso que tiene la economía uno, dos y tres de preocupación ahí estamos viendo pero los tiene como encerrados los tiene Alberto tiene a su hijo como en un encierro y que por lo tanto están ah, y se le cayó una zapatilla ya esas son las cosas lindas que compartimos oye Macari estaba justamente buscando tu tu tweet siempre muy exitoso en sus tweets que dice con toda claridad ya se dieron cuenta que se quieren fumar el plebiscito ¿esa es tu sensación? o sea no, mi sensación es evidente que hay una operación en marcha por supuesto una operación que a ver no son no es la legión del mal es chau y básicamente más algunos grupos de la derecha dura la derecha económica pero tiene que ver con redefinir el escenario de disputa que quedó stand-by al interior del propio oficialismo antes del coronavirus recuérdense que en marzo empezó con la salida de Cubillo dada la la actitud prescindente del gobierno y empezó rápidamente la operación del marido de Cubillo de Alamán para desbancarse a Blum y a todos los que habían aprobado la noche del plebiscito la noche esa del 24 de noviembre la opción del plebiscito con una nueva constitución una cuestión de lógica no sé cuando reaparece esto cuando Chauvic filtra a la prensa que él dijo que había dicho que es la clásica operación de Chauvic parece una noticia creo una noticia sobre mí que en el fondo lo que quiero decir es esto que es un globo sonda y obviamente eso está coordinado con Piñera entonces eso es lo que se revive obviamente evidentemente que ese mundo ve la opción de esto es tan grande que tenemos la posibilidad de echarnos la discusión sobre la nueva constitución al bolsillo pero yo creo que es infructuoso que primero tienen que cepillarse a Blumen y además que la norma es de rango constitucional es difícil pero están disputando esa agenda básicamente porque lo que va a venir es una reofensiva de los duros para tomar control del ejecutivo sí a mí me pasa pero reconozco que no me surge nada muy nítido porque porque diría que es una operación bastante estúpida y no los tengo por estúpidos digamos justamente ni a Chatwick ni compañía entonces están soldeando están soldeando tú decís que ese es el tema y están disponibles a tirar un par de balas a ver así se echan a dar la operación claro nos están esperando que la oposición diga que sí claro lo que pasa es que sabí lo que me pasa con la operación yo sigo completamente lo que tú señalas Mirko pero siento que es que puede ser bastante míope en el siguiente sentido es que justamente faltan seis meses literalmente exactos seis meses para el plebiscito del 25 de octubre entonces de alguna manera lo que hacen es justamente una alerta y por lo tanto incluso puede tener hasta un efecto reordenador donde en el descampado absoluto digamos de las oposiciones no hay nada pueden de alguna manera empezar como a rearticular porque porque resulta más muy burdo muy burdo muy contrasentido que mientras se va planteando la nueva normalidad la nueva realidad la nueva lo que sea y se va a volver a clase en tres o cuatro semanas más con bastante probabilidad surja esto entonces me pregunto yo bueno será que son me parece poco sofisticado no sé cómo lo ve Alberto y tú Mirko pero a mí me llama la atención porque lo encuentro como torpe e insisto no los tengo por torpes por lo tanto creo que claramente hay varias cosas que al menos yo no estoy viendo yo creo que lo que dice Mirko es muy probable el método experimental es un buen compañero en este momento o sea tienen que probar hasta dónde llega su crecimiento su capacidad ellos saben que han mejorado en el gobierno y tienen que probar hasta dónde pueden llegar y esta es la complejidad de la política o sea por eso de repente la gente dice oye pero cómo si tú determinado actor le encuentras razón a otro ¿por qué no no puede decirlo si tiene una buena idea? ¿por qué no? ¿por qué es estúpido decir que que no sé como cuando Andrés Elwin hizo una una gran no fue Andrés Elwin fue bueno no sé si uno de los de los Elwin me acuerdo que hizo un gran homenaje en su momento al trabajo que había tenido como alcalde de las Condes Lavín hablo de los años 97 98 y esas cosas esas cosas no se hacen por más bien que lo haya hecho porque sencillamente las consecuencias de eso son muy grandes entonces en este caso yo creo que esto revela de que todo político que ve que tiene un poquitito de agua en el bote debajo del bote entonces avanza lo que puede y como no sabe cuánto puede prueba hasta dónde puede llegar yo creo que efectivamente están hay una voluntad del gobierno hay una sensación de que fue un error entregar el el proceso constituyente hace rato en la derecha y por tanto tienen que dar la señal permanentemente de que de que si la gente está media disponible bueno se hace y como bien de las encuestas eso puede ocurrir en cualquier momento ¿Pede? Electricidad electricidad se llama electricidad eso sí 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 eso básicamente yo le sugiero que la gente esto lo escuche solo en Spotify porque si está en YouTube ya está mareado con los movimientos de cámaras de mayor oye Virgo pero tú señalás ahí un tema que yo creo que es súper interesante que hace tiempo que no lo entramos lo hemos tocado pero que pero que es empezar a mirar los movimientos tectónicos al interior de la derecha las rearticulaciones por ejemplo hace un par de semanas a la pasada sin explicitarlo como tesis pero pero Mayor empezó a instalar la tesis de cómo una figura como Mañalich le puede empezar a hacer los puntos a un liderazgo como José Antonio Castro pese a que efectivamente no viene para nada de los sectores más duros de la derecha ¿Tú cómo veis ahí ese movimiento intraderecha las cuentas pendientes los sentidos de unidad o no? ¿Cuánto le importa a la derecha en su conjunto mantener el gobierno? ¿Cuánto le interesa le interesa salvar a Piñera? ¿Hasta dónde están disponibles para pitearse a Blumen? Todas esas preguntas te abrumé El contexto es de desorden generalizado pero después de la portada del clínico la semana pasada con la oposición inexistente obviamente que se afina el colmillo da una cierta ventaja relativa ¿no? Piñera subiendo un poco un poco Mañalich tomando un centro de poder además en un tono que la derecha venía echando de menos hace rato ¿no? En la línea de la continuidad histórica por Tales Pinochet Lagos Mañalich ¿no? Es la razón por la que Piñera no califica para eso ¿no? Porque Piñera es siempre cálculo chívico pequeño y la derecha lo desprecia por eso entonces aparece esta figura egregia ¿no? que está dispuesta a imponer autoridad a pitearse a la seremia a pitearse con quien sea a usar el hipérbole en exceso pero finalmente se ordena es un eje ordenador y entonces ese mundo duro el mundo del rechazo el mundo cubillo alamán entiende que ahí hay un aire alamán cubillo es chave digamos que recordémosle a la gente que ellos funcionan todos de oído son un petit comité un grupo aparte con la política por eso es tan importante los lotes ese es un lote cubillo fue ministro de educación porque Chávez la puso ahí y cubillo lo que hizo fue generar un arma de distracción masiva en el ministerio de educación para que saliera la agenda de Catrillanca cuando Chávez estaba herido en el ala entonces Chávez que es amigo de Alamán por un lado y era amigo de cuillo es por otro y entonces se casaron sus dos mejores aliados en el sector hay que comprender esas trenzas sociales afectivas etcétera y claro y su último objetivo el grupo era tomárselo del gobierno sacando a Blumel y a todo el mundo de Bópolis ARN de Borde etcétera que habían apoyado que se la habían juzgado por no solo por el previsito sino por el apruebo recordemos que eso no es menor que Blumel le apruebo que Desborde apruebo entonces esa debilidad esa sensación de debilidad de la oposición y todo ese mundo están tratando de llenar ese espacio ahora yo creo que obviamente Daromita un poco lo mismo porque la política es siempre que se hace desde la elite y desde el cálculo convencional porque estamos frente a un fin de ciclo donde hay eventos que desbordan con mucho lo que pueda venir desde dentro del sistema o la capacidad de juego en el sistema es decir hoy día habían barrigadas en Tantofagasta ese es el verdadero problema el verdadero tema acá es si el gobierno pasa o no pasa agosto todo el resto es lo mismo de siempre que habla de la decadencia de la operación y por eso que el apruebo o rechazo previo al COVID-19 también no va tan tera porque opera sobre la base de que esto se está resolviendo en el ámbito de las opciones políticas a pedir a votar entonces hace rato que la energía está afuera del sistema y las cosas que están transformando la realidad vienen desde afuera son eventos son mega eventos de distinto tipo el estallido es una cuestión no conducida que ocurrió nomás el COVID-19 es un evento global y ocurrió ahí viene a revolverlo todo entonces atento al siguiente evento y eso remese a toda la estructura a todo el sistema gobierno oposición partido todo lo todo lo convencional eso hoy día no tiene importancia eso es lo que quiero remarcar si yo creo que el a ver yo siempre resguardo el hecho de que efectivamente hoy día hay un fenómeno que es global y que tiene que ver con la incapacidad de las instituciones de generar los rendimientos que a las que ellas están mandatadas en el fondo si el rito es la forma en que la tribu logra canalizar la energía la institución es la forma en que la sociedad es compleja logran canalizar la energía esa función es tan importante que no se puede dejar de hacer por tanto no se trata de que las instituciones dejen de tener relevancia lo que pasa es que no pueden o sea ese y ese es el gran dilema yo creo que hoy día desde el punto de vista de la si uno dijera cuál es el gran problema de la de la ciencia política mainstream de la ciencia política dominante que instala las discusiones a nivel global es una discusión que por primera vez en desde que existe la ciencia política a mi juicio es una discusión que no pueden señalar públicamente o sea todas las discusiones anteriores incluso veamos quién manda la comisión trilateral en los años 60 las dinámicas de discusión sobre la guerra fría en fin todo eso la ciencia política podía hacerlo de cara al público pero la gran pregunta de hoy es ¿existen acaso y son posibles acaso sociedades donde la donde la dimensión institucional esté permanentemente en déficit? ¿es eso pensable posible? se traduce al otro lado de la muralla y ya en el fondo se pone de frente al público la manera de las problemáticas de las democracias actuales pero el problema no tiene que ver con las democracias tiene que ver con que con que ni las monarquías te dan las condiciones hoy día para eso entonces es una cosa bastante más compleja por eso se puede llegar al absurdo de que decimos ah no es que hay una ola de democratización en los países árabes ¿ya? y en realidad era una ola de disrupción no era ni a favor ni en contra ni desde ni hacia Estados Unidos ni nada o sea era simplemente disrupción contra los líderes que estaban contra los posibles contra las posibles soluciones y finalmente las únicas y las únicas claridades que hay son aquellas que vienen de los populismos fanatismos absolutos entonces es una cosa bien bien compleja vivimos en un mundo que tiene en ese sentido un sentido experimental de alguna manera a mí me pareció en todo caso que desde el punto de vista político lo que hizo Mañalich es correcto o sea una de las cosas que se trata de entender en política hasta dónde tienes derecho a la estupidez y a la pachotada ¿ya? porque eso te da poder si tú eres si tú tienes gran parte del poder de Santiago Piñera político se granjó ante el hecho de haber configurado un derecho a decir estupidez con homenaje incluido o sea con el de Clinique levantándolo y rigiéndolo como un personaje pop gracias a la pachotada y la estupidez bueno eso tiene que ver con el funcionamiento de la política que tiene esta parte mamífera donde tú dices ya pero no puede haber dicho una cosa así ¿para qué? ¿para qué ahora efectivamente se puede devolver? sí se puede devolver pero pero vienen de estar muertos o sea probar una salida ver si funciona dividir el mundo en dos mira hay una cosa que es súper simple tener un clivaje cualquiera sea alguien que va perdiendo es bueno o sea porque los clivajes son las dimensiones de conflicto de la sociedad establecidas discursivamente explícale a la gente Alberto que es lo que un clivaje por ejemplo cuando cuando Cristo establece una nueva religión lo establece marcando un nuevo clivaje ya no está la distinción entre el pueblo elegido ¿ya? y el conjunto del resto del resto de la humanidad sino que la distinción es entre aquellos que son personas con fe aquellos que quieren efectivamente suscribir la relación el pacto con Dios independiente del pueblo al que pertenecen y aquellos que sencillamente se niegan y por tanto surge la idea de posteriormente entonces la idea de que hay una cosa que es ser pagano es la persona que en el fondo no ha visto la luz de Dios y por tanto no es culpable ¿ya? el indígena que se yo no es culpable cuando tú ya le explicaste la voz de Dios y hiciste todo para que aprendiera y no aprende entonces es hereje y ahí cambia la cosa entonces fue un clivaje que es la distinción donde tú pones la distinción entonces cuando 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 Mayalich empieza a jugar con esto y empieza a decir por ejemplo el gran clivaje de la última elección independiente que no haya sido el que ganó lo mandó José Antonio Casta y hoy día José Antonio Casta queda reducido bastante arrinconado por la posición de Mayalich que le roba la cartera de cliente y se la lleva para el gobierno exacto claro en ese sentido la pega de Mayalich es formidable desde ese punto de vista recuperar algo que Piñera no sabe recuperar claro solo una precisión en eso porque además una de las gracias lo hemos conversado hace unos días con amigos poner a competir a Casta en Mayalich justamente que hay que tener cuidado porque de repente uno se burla de estas cuestiones y al final consoliden y crecen todos siempre hay que mirarlo pero la gracia de Mayalich es que de alguna manera pone en práctica todo lo que de Casta es solamente discursivo o sea tú lo ves a Casta y es el príncipe que habla del campo pero que jamás mata una gallina en cambio a Mayalich te podís imaginar matando a gallina y haciendo la cazuela porque efectivamente el hueón va y es además un liderazgo o sea yo lo miraba los últimos días perdona la cosa tonta que voy a decir pero se para en los puntos de prensa cuando no está hablando o está en segundo plano que nunca es segundo plano porque es Mayalich y se pone de brazos cruzados y una weá que así cualquier asesor te dice pero en un tiro así pero jamás jamás bueno puede estar 10 minutos con los brazos cruzados bueno acuérdense ¿quién tenía fotos con los brazos cruzados? ¿quién? mi general Pinochet ah bueno sí pues claro famosa foto con los lentes oscuros pues le faltan los lentes oscuros sí y bueno aquí estoy yo aquí estoy yo sí y hay que decir que en eso los sectores de ultraderecha digamos en fin a veces no son tan ideológicos que tiene una cosa de hecho muy profunda obvio esa masa evidentemente le hace sentido el liderazgo de Mayalich porque se los pasa a todos por el culo y no solo ni siquiera a la izquierda a los poderosos porque ahí hay una cosa interesante que a veces cuesta entender va contra va contra la facticidad de la prensa qué político claro qué político dando una batalla contra el mercurio se receta claro con ingunear al mercurio amenazar a la tercera a ir contra la facticidad eso es un estilo trampiano y entonces renta muy bien en este minuto porque además conecta con algo que está vacío en Chile pero particularmente en ese mundo que es algo que se llama el principio de autoridad estamos viviendo un tiempo que defonda todas las formas de autoridad tradicional entonces imagínale un espejismo de eso rellena ese espacio que Piguera no es capaz de llenar y por eso te hablo de la continuidad portales Pinochet Lagos Magalich me gusta muy buena eso hablar fuerte y claro no importa quien se caiga entre medio no voy a decir cosas simpáticas ni agradables eso derrite a un público es muy es un público de derecha pero no solo de derecha y por eso que cito a Lagos tiene que ver con viejas generaciones que están pasmadas ante el vacío del poder de este tiempo plebeio de este tiempo digital de este tiempo de todes de este tiempo de feministas de este tiempo de todo eso sí lo que pasa es que ahí hay una cosa que yo creo que es bien importante porque y lo digo también en parte por la experiencia que tuve en el Frente Amplio yo llego a una reunión en el Frente Amplio cuando estaba me habían nominado todavía precandidato no habíamos inscrito la candidatura y señalo digo miren la verdad es que tenía una investigación yo que había hecho el año anterior y en esa investigación se revelaba muy claramente que había una necesidad también de autoridad y que esta cosa de los ciudadanos y la horizontalidad absoluta que se yo no era lo único que había eso estaba presente pero tenía que ver con un conjunto de situaciones que tenían más que ver con lo económico con lo político y con condiciones sociales de trato pero no tanto con lo político pero obviamente tal y había un requerimiento de autoridad importante entonces planteamos el tema que se yo eso derivó en un giro importante de mi diseño de campaña que finalmente no fue respetado porque los mismos movimientos del Frente Amplio estaban muy indignados con este giro hacia esa visión más vertical a tal punto que me mandaron a cerca yo no tenía plata para hacer cosas entonces ellos mandaron a hacer papeles que se yo los afiches y las cosas con otra estética y con otras cosas más vinculadas a la lógica del Frente Amplio bueno dicho esto ¿cuál es el punto? o sea hay una en las sociedades hace rato que viene apareciendo la necesidad de un principio de autoridad que no solo está en aquellos que son herederos y deudores de un pasado perdido sino que también tiene que ver con las necesidades de una horizontalidad que en muchos aspectos ha fracasado una horizontalidad como sin contenido una horizontalidad sin un discurso político sin una capacidad para vertebrar la organización de la sociedad una horizontalidad que no es capaz de quitarle cinco lucas al sistema financiero entonces frente a eso también nos aparece este requerimiento esta exigencia esta búsqueda de autoridad y de alguna manera Mañalich logra muchos lo buscan Osandón lo busca pero Osandón no encuentra eso lo que termina por encontrar a Osandón es el cariño de piel de la gente que lo ve parece que la experiencia cercana con él pues tiene cierta potencia pero no voy a proyectarla en la estratosfera que es la gracia de un gran gran político y Mañalich está haciendo un juego que es súper interesante porque puede servirle o a Piñera y ya cumplió su labor o le puede servir a él en el futuro bueno oye hemos estado hablando del tema de autoridad justamente de estos rasgos que sectores que uno en general asocia con la ultraderecha pero como muy bien dice Mirko son mucho más amplios que eso porque efectivamente subyace y se cuelan en la bronca al feminismo en la bronca a la inmigración en la bronca en fin a la diversidad etcétera y lo estamos hablando en un día donde se conmemora un aniversario más probablemente una de las instituciones que ha marcado durante este último 90 años justamente el sentido de autoridad que es Carabineros de Chile entonces y obviamente el aniversario se da en el peor 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 momento Carabineros de Chile o sea estamos hablando de autoridad en un momento en que se caen así pero a pedazo todos los sentidos clásicos de autoridad bueno y además la moral interna estamos hablando de que en los últimos desde el estallido a la fecha hay dos suicidios ocurridos al interior de Carabineros con personal que tiene cierta relevancia que está trabajando en el área de inteligencia gente experta en subversivo el área más exigida en términos de todo ese proceso y eso porque la moral interna está devastada así que imagínate la diferencia entre tener que cambiarte de ropa para poder salir a la calle y no tener que hacerlo y por precaución y por sentido y porque no no te vayan a insultar no te insulten a tus hijos en fin o sea es una situación muy compleja y eso revela la magnitud de la crisis de Carabineros ¿y qué pasará con Carabineros? ¿qué pasará en el futuro? es que esto es Chile lo normal es que esto requiere una cirugía mayor pero capaz que no nosotros venimos de una larga tradición de esconder la cabeza de ajo de la tierra en los momentos difíciles y no no me extrañaría que ocurriera algo por el estilo ¿por qué no cae Rosa Macari? ¿será amante el presidente? no tiene sentido porque no no pasa de no pasa de es de confianza es de confianza el presidente porque fue su estamos en una cuestión prosaica no se elige a las personas por su atributo se lo elige por la cercanía eso es propio de este ciclo caurga bachile piñera bachile piñera ¿no? que te habla de 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 formas de de caudillismo ¿ah? finalmente que desintestruzalizan la política entonces elijo a alguien que conozco porque era mi era mi edecán ¿ah? y como lo conozco sé que tengo más confianza con él porque lo que no voy a hacer es poner a alguien que no conozca solo por su currículo eso habla de la decadencia de la política pero además Rosa ya sabemos lo dijimos siempre él lo ha confesado él lo tiene mando en la institución ese es el problema estamos ante vacíos de poderes estructurales estamos repito un fin de siglo está todo en el suelo entonces todo lo que todo es una mascarada ¿no? y probablemente Carabinero se va a refundar yo sí creo que eso va a ocurrir ¿vieron el homenaje ¿vieron el homenaje de Google a Carabinero el día de su aniversario? ¿el Doodle? ¿no? no ¿en serio? no ¿cómo se le ocurre? lo estoy poniendo a prueba ¿cómo se le ocurre que Google va a hacer un homenaje a Carabinero en este minuto si no son hueones en Google? cabros por Dios pero por favor sí la gracia de esta empresa es que es que tiene su agenda propia no de hecho no había nada hoy día no sé con qué rellenaron pero no había nada podrían haber puesto pero eso es divertido que efectivamente es chiste es imposible que en este minuto de hecho te puedo demostrar que no había nada porque mira eso es y si me acerco dice quédate en casa y juega con Doodles populares del pasado justamente programación programación 2017 retorno al pasado qué interesante sí cuando no les costaba nada seguro que en otras veces han hecho el aniversario de Carabineros pero es que en este minuto la hueá no solo renta la baja es así ya pero bono basura igual es heavy ¿sabes qué? yo bueno ya no todos lo saben la gente que nos escucha que yo tengo en general más bien una mirada comprensiva respecto a Carabineros distinta quizás al izquierdista clásico sobre todo en estos tiempos porque hay un tema que igual tiene que ver con una cierta como moralidad o sea a ver cuando hace uno hace no sé 10, 15, 20 años cuando quisiera uno decía como con cierta ola el ciudadano común reconocía en Carabineros incluso que le cayera mal que era difícil que en realidad uno se imaginara al Paco pasándole unas lucas para sacarse el parte y de alguna manera esa como corrupción chica que es muy latinoamericana y que efectivamente cuando uno sale de Chile está un par de semanas un par de meses un par de años en otro lado lo nota como que eso era un atributo y eso de alguna manera también van construyendo ciertos sentidos de moralidad nacional que tienen algunos atributos que tienen utilidad y eso o sea eso también se cae entonces como que no queda nada porque porque la mirada del Paco claro uno puede ver el carabinero así como el represivo pero también está el Paco Pueblo que tantas veces se vio la desgracia la tragedia y eso está en el suelo entonces la pregunta es cuando algo cae que se levanta y ahí yo sigo mirando deforestación total sí ahí hay un tema bueno es un tema que a mí me fascina ese fue como el gran tema la parte aplicada como del tema de mi tesis de doctorado y efectivamente esa pregunta es muy buena cuando se cae algo ¿qué viene después? y claro lo que pasa normalmente es que viene una transvaloración entonces una transvaloración por ejemplo es lo que pasó con las tesis las tesis agarraron algo que existía en nuestra mente y en nuestro recuerdo en nuestra memoria pero también en nuestra carne que es el himno de carabineros que nosotros nos lo enseñaron en el colegio orden y patria que nos lo sabemos o sea no es que es un himno así como ah agarraron el himno de carabineros no nos lo sabemos ¿ya? no del todo no completo como el himno nacional pero nos lo sabemos igual bueno y agarraron eso y lo transforman le dan una una lectura nueva ¿ya? donde donde ironizan con el pago salvándote del bandolero cuando el violador eres tú esa esa transvaloración es lo que ha pasado en muchas dimensiones y es una de las dificultades de la salida de las crisis por ejemplo parte de lo que pasa a mí me llama mucho la atención por ejemplo la la izquierda que creo que es casi toda la oposición que dice así como completamente todo el día lo único que dice es cuarentena total ¿eh? cuarentena total no hay más repertorio no hay más repertorio entonces a mí me llama la atención porque todos sabemos que la cuarentena total significa entonces y no hacerle caso al salvataje de la economía oye la economía es una cosa muy grande la economía no son solamente los ricos la economía es el 100% de las interacciones productivas y de circulación del mercado y en ese 100% el grueso de las circulaciones son de personas que necesitan comer y vivir o sea ese problema es cierto este gobierno y la derecha en general cuando plantea soluciones yo me fui a pagar los impuestos por ejemplo y yo no tengo derecho como persona y ustedes tampoco como persona a postergar el pago de los tributos ¿eh? pero las empresas sí entonces yo llamé a los contadores que se les digo uy pero yo sabía que se había postergado no pero tú eres global complementario no no eres primera categoría no chao olvídate estás fregado en serio pero no 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 si no tenés ni un nada entonces cuando tú ese problema pero no tiene que ver con qué cómo no nos va cómo vamos a decir que que por que por una crisis sanitaria ¿eh? vamos además a dejar en condiciones que no sabemos cuándo se resuelve o si tú me dijeras de aquí a un mes de aquí a dos meses tenemos la solución cerramos las puertas extinguimos el bicho ¿ya? salimos dos meses después a volver al mundo pero esto lo que nos dicen es que vamos a estar dos años sin vacuna no hay ninguna noticia de medicamento que en la práctica todos nos vamos a terminar contagiando en algún momento de estos próximos dos años o sea ¿cuál es el sentido de esperar a contagiarse cuando ya estemos pobres? claro esto requiere un análisis no digo ah no no digo simplemente esto requiere un análisis pero me llama la atención de que se hayan olvidado en la izquierda que eso es lo que más me llama la atención de que existe la categoría de trabajo así que es una cosa muy rara o sea que la izquierda sea la que acuse de un economicismo radical en la derecha en la medida en que aparece una reflexión en torno a la dimensión del trabajo es muy curioso si esto es evidente es evidente que no hay ningún sistema económico en el mundo que pueda pagar salarios y que se yo en condiciones de cierre si no produce claro entonces esa es la situación me parece muy llamativo la izquierda debería estar feliz porque la verdadera revolución la está haciendo un virus sí totalmente pero el problema es que le están haciendo la pega le están haciendo la pega claro pero como diría el Milton Friedman nada menos pasada la crisis normalmente lo que queda son las ideas que estaban en el aire y las ideas que estaban en el aire van a ser de dos tipos las sociales que son de la izquierda que vienen del estallido y las técnicas siguen siendo las tecnopolíticas siguen siendo las de la derecha eso es lo que estamos viviendo sí totalmente oye yo tenía hice esta captura de pantalla hace un par de días es que me pareció además figuras de la exconsertación critican reunión de representantes opositores con Aníbal Fernández presidente argentina eso no sé Mirko y aparece la foto la imagen de archivo en todo caso de Soledad Alvear y de Mariana Elvin pero 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 están muertas estas viejas pero pero tenemos que comentar eso construcciones artificiales tenemos que sí ¿por qué? porque me interesa que desmontemos que tú desmontes las construcciones artificiales yo creo que no yo creo que no que hay que ocupar el tiempo y la energía en hablar de esas cosas importantes mira que se ve linda no de las cosas que no hablamos es de las cosas que no tienen importancia hablamos de las cosas importantes ok entonces yo voy a hablar de las cosas pero las otras cosas no importan pero este no está bien si te sigo completamente pero pero el nivel de irrelevancia porque más después viene la respuesta disulsa si hablamos de algo le damos relevancia en él pero Darío si todos los días cada dos días sale generadora reagada en el Mercurio la cagó ¿de qué me estáis hablando? la cagó en Mercurio pero es fantástico eso revela una cosa que es el hecho de tener que aferrarse al pasado como sea y eso revela muchas cosas de alguien o sea imagínate tú llegas a ver a una persona que está sana está bien pero que de alguna manera es como ir a visitar a José Piñera si si tú vas a visitar a José Piñera José Piñera tú le escribes un correo y te va a contestar y te va a decir disculpa en este momento no estoy en Chile eso no es verdad está en Chile al igual que mira a Hernández que te va a contestar lo mismo pero la razón por la cual te dice eso es porque quiere que tú sientas lo que él fue no lo que él es hoy día la persona que efectivamente viajaba por el mundo promoviendo esta cosa de las AFP y qué sé yo entonces él te responde por su pasado ya el problema no es tuyo ya el problema es de él correcto oye Mirko vaya a hacer vaya a repetir la reventaste lo lo como podríamos decir el ranking billboard no sé cómo se llama eso y vaya a hacer de nuevo la charla ahí en jaise.cl sí porque eso no estaba en agenda o sí no estaba en agenda ya tengo gente afuera afuera claro claro vamos a hacer una segunda batida ¿y cuándo? probablemente el que no quiero no yo sí sé el 12 de mayo te la dejo te la dejo dando a bote para que la llegáis tú y la tengo que decir yo el martes el martes el martes el martes el martes está ahí medio entrecortado con tu conexión Macari a ver ahí está ahí está ahí un poco mejor ya yo mira espérate un segundo porque a veces pasan esas pequeñas olas déjame yo te relleno porque más también partió el seminario del despertar de la claro el institucional de la cosa nuestra no los negocios particulares que todos tenemos ustedes más que yo pero bueno así en la vida está bien se lo han ganado del despertar de la fuerza a la amenaza fantasma que reconozcámoslo teníamos obviamente hace dos meses atrás jamás se nos habría ocurrido hacer un seminario online 100% y partimos este viernes que pasó y estuvo fantástico estuvo excelente la gente contenta sintió la cercanía y ahora sigue dos viernes más y ya estamos en las inscripciones del siguiente del siguiente que es el 15 22 y 29 de mayo y ya va el 60% de las vacantes tomadas así que ya en serio en serio así que vamos a tener lleno y y además que ahora está el 30 y una pequeña rebaja así que juegue si quiere participar está bien simpático recordemos que el anterior recordemos que el anterior se llenó hasta con la pura fecha de la rebaja después ya no tenían justo justamente así que eso no vamos a hacer más no necesitamos hacer más propaganda porque estamos top corran desesperados es lo único que les decimos no les pedimos solo les decimos solo les decimos y este viernes además viene Macari recargado vamos a hacer ahí sí güey sí güey el escándalo eventual desde el desde el vengo en versión vengo en versión doctor Mañalich cumplido oh está buenísimo eso weón ese es tu personaje vos Macari Macari es nuestro Mañalich cumplido oye pero verdad entonces por eso la gente se caga la risa porque estamos todos hablando y Macari se echa para atrás no nos pesca no nos mira se va a servir un café excelente ya es cierto es nuestro Mañalich siempre estoy conectado con ustedes pero puedo hacer más cosas a la vez Mañalich también pero una cosa que enseña Mañalich a propósito todos sabemos que Mañalich ha dicho de todo y todo ha sido contradictoria desde hace meses obvio sin embargo toda persona que tiene esa la habilidad histriónica teatral no necesita y esto es lo interesante necesariamente tener una dramaturgia consistente para ser consistente le basta con la energía de su propia actuación ángel esa cosa que le llamamos ángel que en política la gente cree no que es caer bien no es una confusión una persona que cae bien fantástico que se yo puede no significar nada de hecho pasa frecuentemente a la larga claro tú tienes un punto peak inicial que se yo pero después no hay más porque porque el carácter que te permite avanzar en política es un carácter que tenga capacidad de juego en tiempos violentos también y estos son tiempos bien violentos yo tengo una por ejemplo por ejemplo Iskia Sitges claro puede desaparecer como un sí 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 tú decís que puede ser una golondrina nomás por supuesto que sí o peor aún puede ser inflada para no hacer nada como bachelet que una es solo un carisma amoroso sí vaciado de sentido oye no porque la respuesta sea especialmente edulcorada ni interesante en términos como de ascensión pero me gustaría que pudiéramos conversar un poco porque yo estoy lleno de contradicción interna de cómo bosquejan los próximos seis meses hasta si es que no hay cambio de fecha el previsito lo digo no solamente con el itinerario institucional del previsito sino lo que puede ser o no o las distintas formas o no que adopte la articulación de aquello que se llamó el movimiento posestallido me parece que ahí hay harto paño de cortar porque además por ejemplo son cosas todavía chiquititas pero evidentemente que hay ahí gente pensándola pasó el día sábado domingo el sábado parece no el domingo donde van con un discurso muy bien armado medio simple medio básico pero discurso armado somos menos de 50 vamos a plaza la dignidad con overoles blanco que ahí hay una doble lectura de la sanitización pero también el overoles blanco que se estaba usando los secundarios en el último par de años para hacer maldades y vamos y hacemos una especie de protesta nos manifestamos pero cuidando haciendo todos los cuidados tal como nos exige la autoridad dejando muy claro eso pero también dejando claro que no les vamos que vamos a recuperar la plaza la dignidad que va no va a haber ni una nueva normalidad vamos a volver a la anormalidad porque nos encanta bueno eso como una cosa de unos sectores ¿cómo lo ven ustedes que eso puede ir como articulando yendo de la mano a propósito del retome de una vida un poquito más normal de la que tenemos hasta ahora? o sea yo creo que más allá de si es un acierto o un error en términos específicos lo que está claro es que eso no dialoga con el futuro a ver efectivamente la gente quiere una el sentido común es que busca una nueva normalidad ahora si la gente que promueve la movilización social después del estallido cree que el estallido es un resultado de un acto político ya tenemos un problema porque viene evidente y el estallido es una reacción una reacción epidérmica una reacción disruptiva es el niño que ya no es controlable no tiene nada que ver con un acto político lo que después nosotros lo dijimos en la clase del viernes pasado en el principio fue el estallido solo después vino el verbo entonces y ese proceso el proceso de semantización es muy importante y es el que está en juego hoy día entonces yo voy a replicar el estallido haciendo una mímesis del asunto sin ninguna o sea la única mímesis del asunto que tuvo relevancia fue la de Kramer de ahí para adelante toda mímesis ya pasa a ser la parodia de la parodia o sea una cosa muy lamentable entonces hay que tener cuidado aquí lo que viene ahora es una disputa en la dimensión que importa ahora que es la dimensión semántica la dimensión discursiva donde hay que construir lo que viene a mi juicio lo que viene es bien claro desde el punto de vista del juego don Vito el el que es lo que va que es lo que que está haciendo Mañarich con lo que hizo hoy día está diciendo quiero probar no si puedo cambiar la fecha del plebiscito que también pero no es lo importante quiero probar si el plebiscito sigue siendo importante para la gente ahora y tal vez hoy día todavía es importante cuando usted es sin empleo y sin posibilidad de conseguirlo cuando usted encuentra en esas condiciones cuando el desempleo del país llegue a ser uno de los más altos el más alto de la transición probablemente seguro y uno de los más altos de la historia reciente de Chile ojalá no comparado con el porque bueno ahora hay muchas más posibilidades de esconder el desempleo mucha gente va a agarrar un auto que se llueve a salir a repartir comida y eso técnicamente es empleo pero no es sabemos que no estamos hablando de eso cuando estemos en esa situación como yo vuelvo a decirle mira tomarse la plaza de la dignidad sigue siendo una cosa súper relevante o sea si escondemos si se esconde la precariedad de un cuerpo de ideas que está falente que está en deficiencia aquí en la izquierda si se esconde esa debilidad en el mero rito lo único que está invitado es un rotundo fracaso porque efectivamente hoy Mañanich instaló la idea de que es pensable que no es relevante el plebiscito y en tres meses más cuando la gente diga no sé en realidad no solo es pensable es que es evidente tú pierdes el plebiscito la protesta de anoche a favor del plebiscito es solo una señal de que empieza a demostrar cierta desesperación entonces todas esas señales son equívocas y Mañanich hace lo correcto al día siguiente va y le dice sé que les duele pero esto es entonces este partido hay que saber jugarlo y por eso necesitan líderes políticos y claro en la oposición no es que haya mucho en el gobierno pero es que en la oposición no hay nada Mirko ¿qué decís tú? o sea pensar que el país va a cambiar producto de la agitación en Twitter es no entender lo que estamos viviendo entonces hay un pequeño mundo politizado que se ordena en categorías convencionales binominales que creen que esto se trata de mientras yo más hablo y digo y discurseo el mundo cambia y lo que estamos viviendo es que el mundo cambia a veces a todos los discursos de la élite o de los grupúsculos normales como dice Alberto el estallido es un estallido no tiene conducción política y es lo que más el evento más de manera más radical ha generado un horizonte de cambio y transformación y ahí después viene una negociación hagamos un plebiscito para cambiar la constitución y todo en la web ha probado rechazo y gastando la energía en eso y viene otro evento que genera una crisis económica a la san puta y viene a remover de nuevo la auto o sea si aquí no va a haber lo que va a cambiar el país no va a ser un plebiscito ni una nueva constitución las constituciones son parte de el ordenamiento eh epocal que está muriendo ¿no? de arriba hacia abajo enunciación de orden cuando estamos en un mundo caótico horizontal digital y por lo tanto atención atención a la protesta hoy día no está afagasta la protesta lo que va a cambiar esto no es la protesta en la plaza de dignidad es la protesta a flaite la que viene con saqueo con incendio con rabia sin política ante la que todos se van a morir pasmados para decir esto es atroz ese tipo de eventos son los que están modificando los ordenamientos nosotros nos podemos sentar acá en mi casa a tomar whisky y estar ajeno al estaquillo y el estaquillo va a ocurrir igual ¿no? no nos necesita no somos agentes movilizadores no nos necesita conducción no nos necesita liderazgo no nos necesita nada lo vamos a ver como vimos el 18 de octubre por televisión claro solo somos observadores a estas alturas del asunto entonces hay un grupo de gente probablemente mucha la que nos escucha que sigue pensando que la energía está dentro del sistema que se puede conducir que se ordena que la gente va a votar que eso genera cambio cuando toda la evidencia te dice que eso vale callampa llegamos al fin de ciclo eso vale callampa independiente que tú quieras ir a votar o no pelear con la gente rechazos da lo mismo da lo mismo hay una solo recordar porque lo lo he comentado bueno primero respecto al rol de la tuve bien con el pero tuve bien con el vale callampa lo mañalich si 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 te está gustando el personaje bueno reconócelo te está gustando el personaje pero mira eso yo siempre he sido hincha de mañalich en serio desde el primer gobierno lo conversamos muchas veces bueno de hecho el hueón es políticamente incorrecto el video que ya conocíamos pero que compartiste el otro día en el whatsapp Alberto el de mañalich del primer gobierno cuando agarra al periodista y durante tres minutos lo hace cagar por ser periodista el mercurio conmigo no se metan y lo hace tan bien que el periodista más le tiene que decir si le voy a decir al editor le voy a decir al editor no voy a hacer tristísima ya yo lo que quería decir dos cosas primero que efectivamente tal como dice Mirko y que lo hemos conversado que a mí me escandaliza que es el tema del rol de la violencia ¿cachai? porque además es muy heavy o sea cuando uno dice o sea cuando en algún minuto en cualquier espacio de discusión política uno dice ya pero ok aquí pongámonos de acuerdo porque efectivamente tenemos que avanzar nuestras diferencias tendrán que procesarse habrá crisis profunda pero no serán de la mano de la violencia y hacemos de alguna manera un pacto tácito social de alejarlo la verdad que la demostración de lo que hay en los últimos 30 50 o 200 años de historia de este país es que las transformaciones sociales importantes van de mano de la violencia y efectivamente todo y cada uno de los hechos del estallido social del 18 de octubre se podrían mantener pero si no hubiera habido en las primeras 48 y 72 horas la quema de las estaciones del metro y los saqueos de los supermercados no habría habido estallido y todo el resto ni la marcha más grande de la historia no todo lo demás es solo lo que permite digamos conducir y avanzar en eso que es lo que cambió radicalmente la realidad Darío este es un momento para hacer este gesto un Pérez Cruz un Pérez Cruz se hacen un Pérez Cruz es que es re heavy porque de alguna manera se notan es conceptualmente porque a ver para que no se entusiasmen ni empiecen a babear los compañeros anarquistas tenemos algunos que nos escuchan los saludos los quiero mucho pero claro el tema es que eso no es porque lo hace la célula anarquista no sé cuánto y que lo agrupa no sé qué no es estallido eso lo hace la historia eso lo hace la historia eso lo hace la historia eso es lo importante o sea el anarquista que cree que puede hacer que la historia se adelante o se atrase está equivocado si uno de los grandes ganadores de todo este de todo este proceso ha sido Hegel porque efectivamente esta cuestión uno la mira y dice ya pero esta cuestión es como la historia o sea la historia va y dice a ver un momentito pónganme todo en pausa ahora todos a destruir ahora todos a la casa ahora y todo todo ese alguien nos preguntaba sobre lo que habíamos hablado sobre los conceptos de crisis en la tragedia griega que se yo tiene mucho que ver con esa con esa cosa de el momento de la fatalidad en la tragedia o sea la fatalidad en el momento en que el orden el orden no social el orden sagrado eterno inmutable en el tiempo de pronto es que encuentra que tú eres parte del problema el orden dice tú eres parte del problema necesito limitar tus derechos y te los limites y tú quedas prisionero entonces no esto es esto es otra cosa y claro el anarquista es un instrumento hegeliano tarea para la casa oye solo para terminar este comentario es que yo lo que sí extraño yo insisto que concuerdo con lo que plantea el Mirko con una mirada bastante diríamos negativa pesimista yo sé que ni siquiera lo considera ahí pero pesimista respecto a lo que podría venir es que lo que sí creo es que más allá de este ejercicio de este paréntesis de la historia para la irrupción de la violencia pero una vez cerrado ese primer paréntesis los primeros días efectivamente hubo una conducción muy espontánea de distintas agrupaciones de distintas dinámicas sociales que se establecieron y que yo creo que fue muy interesante muy poderosa todo octubre todo noviembre todo diciembre por lo menos como hasta fin de año lo analizamos en su minuto muchas veces en este mismo podcast el tema que al centro bueno después instalarse en la plaza de dignidad resignificarla al costanera y esa como esa preocupación permanente que hubo durante semanas con carabineros resguardando el barrio alto porque era como que los pobres después como no nos dejan pasar nos vamos en bicicleta a la casa de piñera en fin todas las cosas que pasaron quizás la expresión máxima de inteligencia extraña de estos múltiples cerebros fue el tema de las tesis que efectivamente logró sintetizar además en un minuto en que tenía una pequeña bajada de intensidad del movimiento bueno toda esa inteligencia que uno cada semana yo miraba y decía bueno la cagó es como si hubiera sido una estratega que lo estuvo preparando 50 años y estaba moviendo los hilos y no era creatividad sumada inteligentemente y cada vez el gobierno más arrinconado y la sensación es que efectivamente en este virus que en esta pasada cuando uno mira yo particularmente no veo aún nada en ningún sector social político etcétera de expresión de una de esa como cierta inteligencia adquirida y efectivamente más bien me quedo con la tesis de Mirko que en realidad si uno esperara algo potente más bien sería que eventualmente surgieran violencias ya no tan estructuradas pero violencias de carácter más social más lumpenesco ¿cachai? producto más del miedo y del hambre que en realidad la necesidad de una nueva constitución que cambiaron el hábitat si el hábitat es más importante que el animal oye se acabó el deathmatch ¿quién ganó? 1984 no sí ganó George Orwell le ganó la final al mundo feliz de Axley ahí llegaron no te creo sí la peste quedó lo siento por ti quedó en quedó en semifinal disculpen disculpen pero ¿qué tienen en la cabeza? Dios mío 1984 algunos están pidiendo en todo caso VAR porque Orwell competía con dos competía con 1984 y con la granja los animales que fue el único autor que compitió con dos pero es que esa es la democracia ¿no les gusta la democracia? a mí no deberíamos haberlo excluido ahí la granja los animales si hay lo que podríamos hacer para el próximo deathmatch podríamos hacer un cuadro y día a día lo conversamos los tres y vamos poniéndolos eliminados pero solo con tres votos oye hagámoslo hagámoslo hagámosla diferencia hagámosla diferencia entre uno y otro vamos haciendo en privado el nuestro y después lo publicamos sinceremos la gente se da cuenta pero sincerémoslo Macari pesca poco los deathmatch por supuesto pero todo el mundo tiene derecho a jugar a lo que quiera no hay problema ¿tienes alguna propuesta para el próximo deathmatch? ¿de qué lo que sería? no sé propuesta sobre el tema yo tengo una como un clivaje como un clivaje está enforzando el término pero bueno ya pero por ejemplo una sobre séptimo arte las mejores películas de la historia hacer una competencia sobre eso pero yo te dije que bueno pero no tenés otra propuesta puede ser otra cosa puede ser las mejores series policiales pueden ser las mejores historietas el mejor personaje ya no ves que a Mayol pongámonos de acuerdo entre los dos Macari Mayol quiere las mejores partidas de ajedrez las mejores posiciones del Kamasutra ah bueno ah bueno ya le tomaron el punto débil a Darío no 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 para nada es un tipo convencional ya ¿cuál detrás? el punto débil el punto fuerte el punto fuerte ya ¿cuál? séptimo arte de extinca películas por supuesto las películas películas y series pero películas no películas después hacemos series sí películas ya me parece películas pero excluyendo al padrino obvio una campaña de bots no vamos poniendo una campaña de bots que derroten al padrino para infligir una derrota a nosotros no 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 entonces vamos a proteger a la reina ya entonces mira vamos a hacer este podcast va a estar arriba en un ratito más hoy 27 de abril y vamos a hacer concurso ¿por qué? porque nos llegó este librito ¿ya? pero lo interesante es que es el libro Nueva Constitución es un libro compilado de varios textos ideas y propuestas para el cambio constitucional de Editorial Rubicón ¿y por qué está? porque los que son de la Editorial Rubicón Emilio y Margarita si mal no recuerdo son auditores sobre todo Margarita fanáticos del podcast y es interesante han asistido a algunos de nuestros seminarios de hecho entiendo que Margarita está inscrita ahora en fin y ellos nos llamaron nos contaron y nos mandaron unos libros para regalar ¿ya? así que ellos tienen una editorial que es más bien de tipo jurídico pero también tienen otras cosas y que son los mismos de librero.cl que es una librería tú lo cachas de hecho estuve mirando recién en internet y sí está tu libro está incluso tu libro está al lado de Ballet Azul mira súper bien súper bien está bien un poco fútbol leonel y yo sí está bien bueno entonces hagamos lo siguiente leonel leonel regalemos tres de estos libros ¿ya? eso a los que den propuestas de películas de grandes películas de todos los tiempos pero para participar tienen que escribirnos a elpodereimporta arroba gmail.com y nos dicen ¿grandes películas o hacemos la mejor película o hacemos la película que mejor representa el momento? con pertinencia ya ok somos de contenido sí sí ya no hacemos concurso de séptimo arte no no con pertinencia del momento que sirva para pensar sí ya ok ya pero espérate un requisito lo ha prestado eso sería sobre el podcast ok pero nos bajáis al tiro además que tenemos sí sí podríamos hacer bueno no 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 pongámonos en serio ya tienen que mandar un correo con su propuesta de película pero con dos tres líneas de por qué ellos las prefieren rubias ellos las prefieren rubias es una gran película manda el correo el correo al poder importa arroba gmail.com ya un título y solo un título hay algunos que de repente si les propongo 10 no pállense la chucha ganan la pega pongan ustedes una película un título y la bajada para que yo después la ponga en Twitter de por qué esa película está buena para interpretar los tiempos actuales al correo no al Twitter atentos al correo si las propuestas pues lo subimos al Twitter el deathmatch en algunos días más y entre los participantes sorteamos este librito nueva constitución idea de propuesta para el cambio constitucional yo lo estuve mirando y hay un par de cosas interesantes que me gustaron y les tengo el suyo que Alberto va a leer y Mirko va a sortear yo quiero decirles una cosa que Darío recibe mucho lo uso para decorado para transmitir en vivo Darío recibe muchos regalos de la gente del podcast y solo entrega los libros sí porque el otro día yo estábamos estábamos trabajando a distancia y de pronto veo que llegan unas cajas entonces cuello negro me llegaron unas cervezas sí dije no de unos auditores del podcast Cristian de Valdivia le mandamos saludos está también en el seminario online mandó me dijo te voy a hacer un regalito dame tu dirección y me mandó unas cuello yo le dije me puse exigente le dije ya pero ámbar quiero unas ámbar las negras no me gustan tanto en cervezas me refiero y entonces de repente llega así yo pensé que iba a ser un back y de repente llega toca en la puerta y venía el distribuido porque él es de Valdivia entonces manda una caja así una caja y yo así babeando llorando y le digo gracias gracias voy a entrar no si faltan dos más tres cajas de cuello negro son para mí son para mí pero me dijo compártela a los chiquillos y yo Macari tú que vivís aquí cerquita de Beñalolén te voy a ir a llevarte una cervecita una ámbar no bacán perfecto bueno yo también entonces los voy a invitar con mi nuevo auspiciador en la radio y en la red que es el restaurante Don Peyo ¿en serio? sí vamos a hacer vamos a hacer el podcast en el Peyo cuando se reabra y si no vamos a juntarnos a hacer el podcast con comida de delivery de Don Peyo que está ahora promoviéndose porque se fue a delivery ah sí ustedes saben un boliche un boliche que nació en el centro de Junión al año 74 como un clandestino sí sí un clandestino donde se servía comida casera para pasar el toque de queda sí ah y conversar de política y reír cuando estaba afuera quedando las masacres y el país vivía la noche bajo la bota militar un par de veces fuimos ahí el lote de ayudantes de Tomás Mulián ahí a mediados de los 90 y Tomás era cibo del pello íbamos ahí a comernos una cosita invitados por Tomás Mulián cuando tenía la plata del Chile actual han tenido un mito y nos invitaba a los ayudantes claro siempre fue generoso Mulián sí pues Mulián no le mando saludo porque no nos está escuchando bueno un abrazo para Tomás igual por supuesto ya nos vamos nos vamos al niño ya no se me quedan no nada no nada gracias a Felipe González siempre en el sonido Cristiano Teguiza que lo sube a YouTube y nos encontramos en la próxima chau pescao adiós chau vela chau chau